El pasado viernes en la provincia se desarrolló una visita gubernamental que lideró el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El dirigente recorrió el Central Caracas, donde conoció que es el segundo de los ingenios, cuya maquinaria se activó el 5 de diciembre y que a causa de la falta de aceites, lubricantes, más las afectaciones ocasionadas por las lluvias, se detuvo aquí la actividad. Reanudarla le permite superar los 40 días de molienda, no obstante, afrontan un atraso de 5.200 toneladas del crudo. Directivos del ingenio explicaron al mandatario que la industria puede recuperarse en el primer trimestre del año, un periodo en el que influirá la maduración de la caña para lograr tal propósito. El colectivo es responsable de ensacar el 60% del azúcar de la canasta básica y entre los destinos están Mayabeque, Artemisa y algunas provincias orientales. Díaz Canel se interesó por el proceso de la generación eléctrica, así como por el seguimiento a las plantaciones cañeras en función de optimizar el rendimiento fabril, en consecuencia con la calidad de la materia prima que no es la idónea. En otro momento de su periplo, el presidente de la República llegó a la finca La Caraña, donde se desarrolla una producción cooperada entre la empresa Porcina de Cienfuegos y el sector agrícola para cosechar alimento animal. Componentes básicos de la nutrición en la cría de cerdos son la yuca, el sorgo y maíz, cuya siembra se potencia en estas áreas aledañas al canal magistral Paso Bonito Cruces. Además de suplir este sustento, que mantendrá a 2.000 reproductoras y 5.000 cebas instantáneas, también se destinan áreas para granos y cultivos varios. Unas 400 hectáreas selladas es la aspiración de los que ejecutan la experiencia productiva en este polo agrícola. En reciente visita de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido a Cruces, informaron los resultados y las deficiencias en las que debe trabajar el municipio para revertirlas. Se anunciaron, por ejemplo, la falta de transporte a la cabecera provincial, dificultades con el alumbrado público, la recogida de los desechos sólidos, estado de los viales, entre otras problemáticas que inciden en la vida socioeconómica del territorio. Hoy hemos ido a un lugar aquí, bueno, a La Caraña, donde han desbrozado todo lo que había ahí de maleza, pero son hectáreas y hectáreas. Desbrozan y siembran, compañeros, hay una cantidad de comida sembrada ahí, pero además hay una loma que está llena de yuca, así que es un paisaje lindísimo. Y cuando tú te pones arriba de esa loma, todo lo que ves, se te pierde la vista y todo lo que ves, donde antes había paraú, todo es una siembra. Por su parte, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Dr. Roberto Morales Ojeda, reflexionó sobre las urgencias que tiene la sociedad en torno a desviaciones sociales y distorsiones en la economía, por lo que se necesita un proceso que erradique paulatinamente tales errores para contribuir al desarrollo del país en medio de los complejos escenarios que vive el mundo. En diálogo con un joven coordinador político de Cruces, el mandatario conoció acerca de varias experiencias de trabajo social, entre ellas la que le vincula al asentamiento La Pedrera, una comunidad en transformación desde 2022, que es directamente atendida por la Asamblea Municipal del Poder Popular. En el asentamiento donde residen 305 pobladores, se impulsan proyectos constructivos que actualmente evidencian un cambio de la demarcación. Porque cada vez que vamos a un territorio, a una provincia, a un municipio, la propia visita que hemos hecho hoy aquí, e incluso que ojalá hubiéramos tenido más tiempo para visitar más lugares, nos demuestra que en todos los lugares hay buenas experiencias. Y en todos los lugares hay personas muy creativas, muy trabajadoras, hay colectivos que con todas las limitaciones del bloqueo recrudecido hacen las cosas distintas y están superando el bloqueo. Y esas personas inspiran. Y lo que ahora a nosotros nos toca en el menor tiempo posible es cómo convertimos todas esas experiencias, que hoy son excepciones, en reglas de inmediato. Al concluir la visita, el presidente conversó con el pueblo cruzense acerca de las proyecciones que tiene el país para salir de los desaciertos económicos, escaseces y problemas sociales. Mayelin del Sol, Noticur.